Ya tiró las botas para el periódico, doctor. No, doctor. Ahí está, vamos a microeléctricas. Sí, pero tú tienes que hacer imágenes de aquí para que las cuba. Es de... ¿Qué sabe? Esa es imágenes. En el muro de la presa, ¿me oye? En el muro de la presa, ¿me oye? Ya. Ya. ¿Quién? Usted sabe que no. Usted sabe que yo soy obrero. Usted no. Usted es un ejecutivo. Usted es un ejecutivo. ¿Qué va a decir? No, no, usted me iba a decir, usted no va a poder ver. Pero vea acá, muchachos, yo soy más grande de tú. No, no, vamos a contar lo que tú quieres, yo soy más grande de tú. No, 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 no. Espero que vea acá.